Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio una verdadera leyenda del periodismo latinoamericano, la periodista y escritora Estela Caloni. Estela tiene ahora 83 años de edad, sigue al pie de la lucha del periodismo, es autora de innumerables libros, aquí podrán ver ustedes tres de ellos de los cuales platicaremos y es entre otras muchas actividades corresponsal del diario La Jornada en Argentina, tema del cual conversaremos también. Estela, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, encantada de estar aquí en esta mesa, sobre todo en tiempos en que se silencian tantas voces. A tus 83 años sigues al pie del cañón, no paras. Totalmente. Yo creo que he rejuvenecido como 10 años solo por andar haciendo lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer, que es por lo menos en este periodo histórico tan duro que estamos viviendo de nuevo, como empezando de nuevo la historia que empezamos allá por fines del siglo XIX y principios del XX. Yo creo que todas las voces son importantes, todas. Y tengo mucha relación con los jóvenes en mi país, estoy mucho con los jóvenes en las universidades y también con los sindicatos y con los pueblos de alrededor donde a veces los periodistas no van, pero yo tengo una relación constante con estos grupos. Tú sí vas. Sí. Y pienso seguir peleando hasta, digo, como hasta que la muerte nos separe, nos separe de la vida. Estela, tú has cubierto revoluciones, golpes de Estado, levantamientos populares, desastres naturales. Invasiones. Invasiones, como la de Panamá. Has entrevistado a personajes claves en la vida latinoamericana, como el comandante Fidel Castro, que te prologó este libro. El presidente Evo Morales dice que eres su madre espiritual. ¿Cómo es que comenzaste en esta profesión? Bueno, yo jamás lo hubiera creído. Yo creo que siempre digo que es bueno que nací en el medio del monte de Entre Ríos, en Argentina, porque la visión de alguien que crece, por lo menos esos cinco años o seis que estuve allí, es distinta. Te hace muy observador, pero te hace muy muy tranquilo. No andas corriendo detrás de nada. Yo nunca corrí detrás de una entrevista. Las entrevistas me caían en la mano. Era curioso lo que me pasó. Y digo que desde los cuatro años que aprendí a leer y escribir, porque mi mamá era maestra rural, que era ser el médico, el sacerdote, el todo, para esas poblaciones, mi mamá llegó a ser maestra rural de un pueblo que fundó su papá, unos vascos que venían de Paraguay, pueblo Leguizamón se llama. Bueno, ahí yo creo que eso me marcó muy bien la vida. Agradezco muchísimo eso, porque me acercó primero a la tragedia social del mundo, del peón de campo, del más desdichado de los desdichados. Y con una madre que hizo cosas maravillosas, como que en ese tiempo no le mandaban ni libros, ni cuadernos, los maestros reales tenían que arreglarse. Entonces ella buscaba un papel con que se envolvían el arroz, el azúcar, y con esos cosía y hacía cuadernitos de un papel que le llamaban destraza ahí, que era un papel gris, ¿no? Y para lápices, juntaba muchos lápices y los iba cortando en dos o tres según la cantidad que tuviera. Y así aprendieron a leer lo que me emocionó mucho, hace poco tiempo, que unos exalumnos de mi mamá, que habían quedado sin trabajo en un frigorífico, me llamaron, porque yo había escrito un libro de cuentos que mencionaba mucho ese pueblo, y le agradecían a mi mamá que les decía todos los días, si ustedes no aprenden a leer y a escribir, los van a maltratar. Dejen, así ustedes van a poder negarse a cambiar su trabajo por un poco de comida. Entonces me llamaron para hacer un homenaje a mi mamá, lo cual me emocionó muchísimo, Luis, hermosísimo. Entonces me daba cuenta lo que es una persona decidida, todo lo que puede hacer, aunque parezca que no haga nada, ¿no? Todo eso me abrió camino. Ahora, al periodismo yo llego por la poesía, pero yo viví siendo poeta. Entonces me relacioné en Buenos Aires, a donde llegué para estudiar medicina, que había empezado en Rosario y después dejé, no tenía nada que ver con la medicina yo. Me relacioné con todo ese mundo de la poesía. Es decir, era una bohemia extraordinaria la que había en ese tiempo. Estaba Juan Gelman, que era mayor que yo, pero era más o menos un extraordinario poeta y querido amigo. Y después estuvo también Olga Orozco, otra extraordinaria poeta que también había nacido en el interior del país. Bueno, ese mundo de la poesía fue lo que me rodeó. Y comencé haciendo, yo no sé por qué tenía una fijación con lo que sucedía en África. Porque de chica escuchaba las conversaciones de mi papá y un anarquista italiano, mi papá también italiano. Y el hombre había estado en tantos países. Era un anarquista perfecto, digo yo. El mejor anarquista que conocí en mi vida. Se llamaba Pablo el pocero, fíjate qué bonito nombre. Porque hacía pozos de agua. Entonces recorrí, he estado en Bolivia, en todas partes. Esto a mí también me enseñó mucho. Yo ya iba con un aprendizaje previo, incorporado a esa vida, que tuve que vivir en la ciudad de Buenos Aires. Donde comencé haciendo estos comunicados de algunos sectores rebeldes. Cuando después que cae Perón y se instala la dictadura en el 55, la dictadura de la revolución libertadora a la que los argentinos llaman la fusiladora. Y entonces había una clandestinidad increíble en esos tiempos de todos los barrios pobres que eran peronistas. Adoraban a Eva Perón. Y Eva Perón también fue una inspiración para mí, como personaje que veo un adolescente en ese momento en que ella estuvo. Y ahí empecé. Y luego por África. Idea que me había introducido este anarquista amigo de mi papá, que siempre contaba historias del África, dominada por Europa y todas estas cosas. Y después conocería al maestro Seltzer. Gregorio Seltzer. Que fue una inspiración también en mi vida, por supuesto. Y desde entonces fui antiimperialista. Hablaste de poesía. Gabriel Zelaya dice, maldigo la poesía que no toma partido. Tú siempre has tomado partido en el periodismo. Sí. Eso no es muy bien visto en una cierta escuela de periodismo que dice que eso no es objetivo. Claro. No, al contrario. Como decía Fran Fanon, la objetividad va siempre contra el colonizado. Porque lo que llaman objetividad no es cierto. Es decir, se le dice objetividad a que tú respondas al parámetro que te impone el poder hegemónico. Y bueno, yo te digo que nadé contra la corriente desde los cuatro años de edad, porque siempre fui rebelde y hasta hoy lo sigo siendo. Peor que entonces. Entonces, sí es difícil coordinar las dos cosas. También en el campo de la poesía dicen, bueno, ¿y el periodismo cómo se concilia con esto? Yo creo que se concilia. Mira, la poesía te da, me dio a mí una mirada profunda para la investigación periodística. El poeta mira debajo del agua. Ve debajo del agua. Ve cosas que otros no ven. Vas por una calle, ves un rayito de sol metido en una oscuridad y ya haces una asociación poética. Y en la investigación sucede lo mismo. Vos miras una cosa y de repente vas asociando. La asociación que se hace en la vida poética es una asociación muy importante para la investigación periodística, por ejemplo. Y las crónicas que tú puedes hacer son mucho mejores cuando tienen una gotita de poesía. Entonces yo creo que sí, que se combinan perfectamente y que se puede ser poeta. Y la poesía sí, yo tengo una exigencia, que la poesía no sea un mamotreto, no sea una canción de barricada, aunque cuando es una canción de barricada, es lógica. Pero yo pretendo una poesía profunda que utilice el lenguaje. Porque si no, Luis, en este mundo en que estamos perdiendo el lenguaje, la poesía sigue siendo importantísima. Estela, uno de los libros de las investigaciones más importantes que ha realizado, entre muchas otras, gira alrededor de la Operación Cóndor. Aquí está uno de estos libros, los años del lobo, Operación Cóndor. Pero has hecho más sobre la Operación Cóndor. ¿Cómo es que te comienzas a involucrar en esta barbaridad? Porque es una barbaridad lo que hay detrás de la Operación Cóndor. Claro, yo me empiezo a involucrar cuando en los años, después del asesinato en Washington de Orlando Letelier, él es ministro de varias carteras de Salvador Allende. Primero, porque todo se va asociando. Fíjate que en el 73 le hacen el golpe a Allende. Nosotros estábamos bajo una dictadura en Argentina, pero igual era una dictadura blanda con respecto a la del 76, y empiecen a huir mucha gente, brasileños, todos los que se habían asilado en Chile, empiezan a llegar a Argentina. Y sabíamos que en ese entonces, inclusive bajo la Alianza Anticomunista Argentina, la llamada AAA, entre los que perseguía la AAA, estaban estos refugiados que habían llegado a Argentina, del Uruguay también, y que se encontrarían después en este laberinto terrible del Cóndor. Los que pudieron salir y salvarse, bien, pero los que no pudieron, de hecho ya en el 73, antes de que empezara la Operación Cóndor, que se institucionalizara, entre comillas, ya se habían entregado brasileños en Argentina a Brasil, a la dictadura de Brasil, también uruguayos. Entonces ya había empezado un remedo de lo que sería la Operación Cóndor, lo que nosotros le estamos llamando ahora el Pre-Cóndor. Y esta Operación Cóndor siniestra significó la asociación de todas las dictaduras del cono sur, que se sembró de dictaduras del cono sur. Por primera vez hubo todo un conjunto de dictaduras. Desde el año 54 estaba Stroessner, donde estaba muy refugiada la CIA de Estados Unidos, en Paraguay, por supuesto Alfredo Stroessner, que estuvo 35 años en la dictadura. En el 1964 se había instalado lo que no sabíamos nosotros, que era la primera dictadura de la seguridad nacional en Brasil, con el golpe contra Joao Goulart. Una dictadura terrible porque, sobre todo, tuvo mucha gente detenida y torturada de la forma más atroz. Un ensayo de torturas que se trasladó a Uruguay y también al Chile cuando cayó aliente. Pero luego, en el 75, ya en medio de toda esa tragedia que estamos viviendo, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, ya se estaba viviendo una enorme tragedia y con estas organizaciones paramilitares, que en cada país tenían un nombre distinto, en Argentina fue la AAA, fueron grupos fascistas en Bolivia, fue esta orden y patria, por ejemplo, en Chile, en Uruguay también hubo estos. Y en Brasil los escuadrones de la muerte que tenían una historia siniestra a lo largo de toda la historia de Brasil. Entonces, eso era el fermento anterior. Pero después ya en Chile, bajo el mandato de la CIA y la intervención de la OTAN, que es el libro que actualmente estoy sacando, la OTAN le envía a Pinochet, es decir, a los principales asesinos que utilizaron los ejércitos secretos de la OTAN, que eran los que hacían los atentados, como un atentado en Milán, otro atentado en la Fontana, Vía Fontana, varios atentados que se los adjudicaban a las Brigadas Rojas. Pero ellos hicieron la Operación Gladio y esa misma Operación Gladio se trasladó por dos vías. Una con el envío de estos mejores asesinos de la OTAN a apoyar a Pinochet en esta Operación Cóndor que iba a iniciarse en noviembre de 1975. Y los grupos terroristas cubanos de Miami, que también estaban en su guerra por los caminos del mundo, que también serían enviados a ayudar a Pinochet para conformar esto. Y todo eso lo investigaste, lo documentaste, tú lo pusiste de arriba a abajo. También hubo investigadores, Celser ya estaba metido, pero sobre todo en la carta que ese periodista Rodolfo Walsh, periodista extraordinario de Argentina, le envió a la Junta Militar, que significó que lo encontraran, lo desaparecieran, hasta hoy está desaparecido, que una carta que le dirigió a la Junta Militar, que consideró García Márquez una de las piezas fundamentales en el mundo, ya hablaba de una operación internacional que se estaba produciendo. A raíz de eso empezamos a seguir, Celser empezó también a seguir el tema, y yo, cuando lo mataron a Letelier en septiembre de 1976, se empezó un juicio, porque cuando lo hicieron volar a Letelier, mataron a la secretaria norteamericana de Letelier, que era Ronnie Moffitt, y hirieron gravemente a su esposo, Moffitt, que venía detrás, en la parte de atrás del automóvil. Entonces, a raíz de haber sido asesinada también en ese increíble crimen realizado en el barrio de las embajadas de Washington. A raíz de eso, hubo un fiscal, que fue el fiscal Proper, que se dedicó a investigar Cóndor con una gran obstaculización de la CIA. Y llegó al final de esa investigación. Entonces, ya en 1979, periodistas norteamericanos realizan un libro, escriben un libro, donde hablan ya de la operación Cóndor. Los periódicos Washington Post también hablan de la operación Cóndor. Ya teníamos ese principio. Y después, por supuesto, no habían aparecido los documentos nunca, pero el 22 de diciembre de 1992 se descubren en Paraguay los archivos de la dictadura de Stroessner, no los archivos de Cóndor. Pero dentro de esos archivos había, por ejemplo, estaba el documento inaugural de lo que era la operación Cóndor, que era una operación, una táctica contra insurgente. Y ahora hay ciertas confusiones cuando dicen un segundo Cóndor. No, porque no era un plan. Y militarmente, el plan es la estrategia y la operación es la táctica. Fue una táctica contra insurgencia, una que empezaba y terminaba. En cambio, el plan general que marcó la época fueron la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Déjame hacer un salto en el tiempo. Sí, hemos hablado demasiado. No es interesantísimo, pero déjame hacer un salto en el tiempo para llegar a Argentina de Mauricio Macri hoy y todas las enormes convulsiones sociales que estamos viviendo. Claro. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que se le fue el país de las manos a Macri cuando parecía que tenía todo bajo control? ¿O nunca lo tuvo? Nunca lo tuvo y creo que tampoco la política era... Precisamente todo lo que se le atribuye en horrores de Mauricio Macri, primero estamos dentro de un proyecto de recolonización geoestratégico de esta región tan rica. En todo Sudamérica. En todo Sudamérica. Todos son países importantes. Imagínate cuántos recursos. Y acá hay reservas que ya no existen en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está más cerca de Estados Unidos? Su patio trasero. Por eso rescatan la doctrina Monroe. Nuevamente. América para los americanos. América para los americanos. Eso es lo que estamos viviendo en realidad. Mucho más que una restauración conservadora. Es otra cosa. Hubiera sido otra cosa. El gobierno de Macri todo lo que ha hecho hasta ahora es para llevarnos a donde estamos. El regreso del Fondo Monetario Internacional y la entrega del país, la entrega territorial. ¿Cómo lo hizo? Bueno, toda esta dilapidación de las reservas que había, el pago de algo que Cristina Kirchner había resistido a los fondos buitres. Porque había, en el 2005 se hizo una reestructuración de la deuda. Y con eso, Néstor Kirchner decidió salir de la presión del Fondo Monetario. Definitivamente. Se salió todo ese tiempo que estuvieron ellos, no estuvo el Fondo Monetario. No se lo iban a perdonar nunca. Tampoco le iban a perdonar que Kirchner se hiciera el discurso de noviembre de 2005, cuando fue Bush a la Argentina para firmar el ALCA, seguro de que se iba a firmar ese tratado del área de libre comercio, que parece el TLC de otras partes, pero era generalizado para toda América Latina, que era la más grande asociación pro-recolonización de América Latina. Porque el proyecto era colonial, el proyecto que planteaba el ALCA. Y por otra parte estaba el Plan Colombia, que era la parte militar. Todo eso está detrás de la llegada de Macri al poder. ¿Por qué te digo? Porque fíjate que el fondo buitre, Singer, él vino para pagarle al fondo buitre lo que se le decía cuando Cristina Fernández aún había logrado el apoyo del mundo. Porque muchos países están bajo la tragedia de tener los fondos buitres, que es un regreso al pasado. Entonces, cuando él llegó a este gobierno, hubo debilidades en cuanto a no revisar las elecciones del 2015. Porque ahora nos damos cuenta que hubo fraude en Córdoba, que Estados Unidos mandó unos 40 millones de dólares para desviar toda esa campaña y que Estados Unidos nos había invadido previamente en esa invasión silenciosa de las fundaciones. Que es una tragedia en todo nuestro continente, porque las fundaciones fueron preparando este momento político. O sea, las fundaciones financiaron a la oposición a los Kirchner en aquel entonces y crearon las condiciones para el regreso de Macri. A la oposición a los Kirchner y crearon las condiciones. Macri era de la fundación Pensar que pertenecía a la heritage de Estados Unidos y a otras fundaciones como la, por supuesto, la NED, la USAID, que fueron sacadas por Evo Morales de su país, que fue lo que permitió a Evo dar pasos gigantescos en la situación que estaba en Bolivia de crecimiento económico y de todo. Bueno, Cristina también, el avance que se había producido en Argentina era extraordinario. Pero, por supuesto, nunca le iban a perdonar que fuera Kirchner el que le dijera, no señor, se acabó, acá nos paramos contra el Alca y todo el Mercosur junto con Venezuela y Brasil encabezando esa posición. Bueno, entonces, esto que tenemos hoy es el fruto de todo. Este trabajo que se hizo por bajo cuerda, viste, que no se veía mucho. Nosotros insistimos en la fundación, un grupo de personas que investigábamos todo esto, el libro de Evo Gollinger y este otro compañero que ahora, no me acuerdo el nombre, que está en Cuba, canadiense, también hablaba de la red de arañas que eran estas fundaciones en América Latina. Entonces, él llegó por la fundación Pensar, creó la Fundación Libertad, donde se formó todo el grupo político que hoy acompaña a Macri. El problema no es que eran gerentes los ministros de Macri, sino que eran personas de las fundaciones. Todos pertenecían a una ONG que pertenecía a esas fundaciones de Estados Unidos, hasta hoy. Hoy hay asesores de Estados Unidos y de Israel, tanto en todos los ministerios de economía y otros, como en el Ministerio de Seguridad, que es el más grave. ¿Y en tu lógica por qué pudieron avanzar? ¿Por qué esas conquistas se desmoronaron con tanta facilidad? Yo creo que no se estaba viendo lo que en realidad había detrás, lo que llevó a esta situación. El hecho de no revisar, fíjate que Macri ganó por un punto, ¿no? Pero por un punto, con un acompañamiento de millones de dólares, habiendo impuesto una fuerza de tarea pública, el fondo Wittre Singer, con 10 millones de dólares para el derrocamiento de Cristina, hablado públicamente a la que pertenecían, por ejemplo, la ministra actual de Seguridad, Patricia Burry, tan cuestionada por toda la población, todos los ministros tenían que ver con esa fundación. Los jueces, los nuevos jueces que pusieron, los nuevos jueces, como el juez Sergio Moro y el juez Claudio Bonadio, son creaciones del Departamento de Estado, del Pentágono, de lo que quieras llamar. Sergio Moro estuvo trabajando en el Departamento de Estado, estuvo trabajando en el FBI, lo digo en español. Claudio Bonadio también iba a dar conferencias a la Fundación Libertad, que era donde se preparó a todo este equipo de gobierno. Entonces, al no ver esto, muchos se negaban a ver esto, no tenían la costumbre que tiene la posición antiimperialista que hay en los dirigentes de Centroamérica, caribeños, aquí mismo en México hay una historia detrás de esa lucha. Allá parecía que estábamos fuera de todo eso, a pesar de que Cóndor te había demostrado claramente, claramente que estaban detrás de todas las dictaduras militares, porque están todos los documentos de esto. Entonces, ahora no querían ver, había documentos suficientes, Luis, para saber que venía otro periodo histórico. ¿Ese periodo histórico, Estela, tú dirías, llegó para quedarse o hay posibilidades de revertirlo? Yo creo que hay posibilidades de revertirlo, dada la situación del propio imperio hoy en día, las contradicciones que nadie ve, pero que se están creando entre Estados Unidos y el mayor interesado en que se acabe con Siria, se acabe con el Libro, que es Israel, que está puesto ahí detrás, el gobierno ultraderechista y fundamentalista de Israel, sionista, está detrás de eso. No estamos hablando del pueblo israelí, que es otra cosa, ¿no? Hay una parte de ese pueblo israelí que no quiere eso. Pero llegamos a un momento en que Estados Unidos está luchando por la doctrina Monroe, y el que está tomando muchos lugares en América Latina es Israel. Esto va a engendrar una contradicción, pero también hay problemas. Nosotros sabemos los problemas que hay en Estados Unidos. Nosotros sabemos que apareció Rusia, la Federación Rusa, que China, que no es lo mismo que en otro momento en que no había nada que detuviera o de alguna manera marcar un equilibrio. Pero nosotros somos resistentes como las cucarachas, digo yo para decir una frase un poco graciosa en medio de esta tragedia. Somos tan resistentes que hemos resistido más de 700 años, porque no solo son los 500, sino estos 200, este bicentenario que estamos festejando, tiene detrás una enorme resistencia latinoamericana que no se puede perder. Entonces está en que las dirigencias asuman con seriedad qué es lo que hay detrás de esto. ¿Es una restauración conservadora? No, no hay ningún conservador en el poder en mi país. Va mucho más allá de una restauración. Va mucho más allá. Es otro proyecto. Y tú dices es un plan de contrainsurgencia que viene desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, absolutamente. Pero está manejándose con todos los elementos de la contrainsurgencia. Entonces dentro de eso entran las guerras de cuarta generación, de quinta generación. Pero son los aditamentos a la contrainsurgencia básica, que nació allá por los 60 y que fueron los inspiradores de todas las dictaduras del CONSUR. Entonces contra eso estamos peleando. Y nos miran de Europa porque América Latina demostró ser un continente de enorme resistencia. No hubiéramos llegado a lo que se llegó con la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, que parece una audacia loca en medio de que el imperio estaba invadiendo países hermanos en África del Norte, en Arabia, lo que está sucediendo ahora con Siria. Bueno, en fin, como esto es muy rápido, ya nos pasamos. Ya nos pasamos del tiempo. Un minuto, pero este es el momento. Este es el momento. Este es el momento de la resistencia cultural en principio y de la resistencia contra esos medios de comunicación que nos están entregando de manos y pies atados. Y no lo vamos a permitir. A los 83 años yo le digo a todos, a todos los que me estén mirando, que si hemos llegado hasta aquí no podemos volver atrás con todo ese pasado heroico que tenemos. Estela, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la próxima semana aquí por Rompeviento. Y ya saben, no se vayan a perder lo que Rompeviento se llevó con la muy interesante conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.